A ver, ustedes ya vieron, damas y caballeros, que mi Paoli trae un look todo rockero y es porque ella es una guitarrista fenomenal, excelente. ¿Cómo comenzaste en la música? Pues, literalmente un día me levanté, así como tabla de la cama, y fue como, quiero tocar la guitarra, voy a tocar la guitarra. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. Me encantaba el rock. Y bueno, obviamente, pues eres la niña de la casa, entonces, ¿cómo vas a comprar una guitarra eléctrica? Entonces, sí fue todo un rollo, ahorré, mi mamá me ayudó. La verdad es que la compré a Escondidas. Porque además no fue una guitarra acústica y aquí, sino... No, yo fui por mi Fender Stratocaster zurda. ¡Cander! Sí, claro. ¿Eres zurda? Soy zurda. O sea, todo en contra. ¿Y cómo le hiciste para comenzar a aprender? Porque además fue a Escondidas. Bueno, pues, eventualmente salí del clóset musical y pues ya tenía la guitarra, ¿no? Entonces fue como de, bueno, pues metamos las clases. Empecé a tomar clases. Poco tiempo después empecé a tocar en bares. Y la verdad es que nos iba bastante bien. Teníamos bastante trabajo. Empecé a tocar con artistas no famosos, pero que ya tenían sus producciones bastante armadas. Hasta que entré con Eric Rubin. El hermano de mi mamá, mi tío Alex Peraza, el cual es un gran actor, por cierto, él me presentó con Alex Sinte. Ok. Yo le dividí mi demo y todo y ¿sabes qué pasó? Nada. Yo, ya, se abrieron las puertas de la estrellata. Pasaron meses y meses y de repente un día me hablan de la oficina de Eric para tocar con él. Y lo más extraño de esta historia es que estando con Eric, Billy Méndez de Motel. Claro, sí lo conozco. Me dice, oye, ¿tú no tienes familia en tal lado? Sí, claro, son mis tíos. Éramos primos, éramos familia, era yo sobrina de Memo Méndez Gil. Y no lo sabía. Y no lo sabía. No es cierto. O sea, la música te fluía por las venas. Así es. Comienzas a estar de gira con artistas por todos lados y también comienzas a experimentar muchas otras cosas en tu vida. Porque platicábamos fuera del aire que el medio es muy complicado y también muy alcachofa, como decimos en México, también para una vida pues bastante desenfrenada. Pues mira, te voy a platicar. Yo la verdad ya llegué muy desenfrenada. ¿Ya llegaste desenfrenada? No, yo llegué ambientadísima. Yo llegué ambientadísima. Yo la verdad tuve una infancia muy difícil. Sufrí abuso, sufrí violencia, golpes, abandono y bueno, cosas que pues cuando... ¿Cuando eras pequeña? Sí, cuando era pequeña. O sea, te estoy hablando ocho años cuando pues lamentablemente fui abusada. Yo estaba muy triste y muy enojada con la vida. Sin embargo, cuando encuentro las drogas fue como, ah, ya sabes, de aquí soy. Yo siempre fui muy creativa. Siempre quería yo sentir más. Siempre creía yo como en un más allá de, oh, tiene que haber algo más. Y las drogas pues satisfacían esa parte, ¿no? De repente, según yo, era más creativa, me desplayaba, de ser muy introvertida, pasaba a ser extrovertida. Entonces era un mundo nuevo y fascinante en ese momento. Estaba en conciertos, estaba distraída, pero quiero platicarte que antes de eso había yo vivido sobredosis que casi me llevan a la muerte. Muchas veces. Y muy joven. Y muy joven. Ni siquiera recuerdo el número de sobredosis que tuve. Entonces, en ese momento yo cobro conciencia y literalmente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Le hablé a mi mamá y le dije, por favor, déjame regresar a la casa. Y mi mamá me dice, bueno, pues mira, por supuesto que puedes regresar, pero hay dos opciones. O vas a rehabilitarte, que en ese entonces ya no tenía dinero, era un anexo. O me acompañas a la iglesia y yo dije, guau, ¿en serio? Es lo único, no hay otra opción. No sé qué es peor. El anexo, pero la iglesia... De verdad que lo pensé. Creo que el anexo. No me imagino mi cara, pero no te habré estado trabada de... Y pues bueno, terminé yendo a la iglesia. No sé qué tiempo pasó, pero casi luego, luego que dejé las drogas, empezaron las lesiones crónicas. Yo tuve un momento emocional donde con mi cuerpo golpeé objetos, unas almohadas como para sacar enojo, etc. Y ahí fue donde se me derrumbó la casa. Paolix, ¿en qué momento sientes que tu salud comienza a deteriorarse? ¿Sabes qué? Actividades cotidianas, bye. O sea, cosas sencillas como ir al súper, de repente vas cargando tus bolsas, lesión, ¿no? Y no una lesión cualquiera, una lesión que no sana, que tarda, que de repente te deja tirado en un sillón días, ¿no? Bueno, ni hablamos de cargar un instrumento, que es algo mucho más pesado. O sea, cosas cotidianas... Ni siquiera cargar tu instrumento. No, mira, llegué al punto donde mi rehabilitación era esto, levantar el peso de mis propias manos. Y yo lloraba del dolor porque no podía. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!